Estoy atada a ti Y si quieres que te diga la verdad No me pienso desatar Así me muera Iré pegada a ti Esperando tu señal Para darte lo que usted ordena y mande Y si quieres que te diga la verdad No te pienso abandonar Así me maté Y es que no sirvo para estar sin ti Y es que me pierdo donde tú no estás Tuya es mi suerte, tuya es mi vida Me llevas prendida allá donde vas Y es que no sirvo para estar sin ti Y es que me has hecho esclava de tu amor Haz lo que quieras hacer conmigo Yo solo te sigo No entiendas o no Te guardo para ti Lo mejor que puedo dar Porque eres tú lo único importante Y si quieres que te diga la verdad Jamás te dejaré Así me muera Y es que no sirvo para estar sin ti Y es que no sirvo para estar sin ti Y es que me has hecho esclava de tu amor Y es que me has hecho esclava de tu amor Haz lo que quieras hacer conmigo Yo solo te sigo Yo solo te sigo Lo quiero solo Y es que no sirvo para estar sin ti Y es que me pierdo donde tú no estás Tuya es mi suerte, tuya es mi vida Me llevas prendida allá donde vas Haz lo que quieras